Música Morax leprane, morax id antigo, daep no crónico, morax nea contesan en eik, lo ritempu tinan ruato tinan lima baleten, magfoin mo sesinal, no sintoma ya emane isin lolon. Morax leprane causa, mag infesan husi kutun ida naran mycobacterium leprae, laos tambaluliahan, laos husi be, laos kair lima no ema morax lepra, laos melisal, nao laos husi jarasau. Morax nea veledait be emas seluk, li husimear ufani, morax lepra, morax leprane, bebe sida ukhetan tratamento. la gente mora o en ira q o tú y al sernebel mosquitos y no la parte de de hoy en ira la consulta cero notar dejar el tratamiento sin algo sintomas irán e se aumenta barra no mosa y toda ni estilo hoy mata lima no hay moras lepranévele cura alangkatak balalais hetan diagnosa sedu no halo tratamento hay moroc ne disponivel no gratuite a facilidades saúdi hotu y a timor leste a tu prevene moras lepra me arcafane tenkita caibum ho lima calenzo huangira hija sinal hanesan en amuti no mean hija puli no la sente qatar hoy no tilum bubu kamajar hay no lima mahar no la sente buetida kamate basedu centro saudi comunitaria odihalo tratamento sedu huangira 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 valentil forza de defesa de timor leste cuartel general ya fatohada dili comissan organizadora valoran transformação valentil ba ffd tele de la sanulure senhito ya loran rua fulan febrero tinan rion rua sanulure senualu ya karakatoba pobubu ya timor laran tomak atu bele acompañan cerimonia ne se hallo transmisão direta ya canal rttl ep ya horas tuku walu dader horas timor leste torremata ya mos misa sufraji uba herois nacional sir ya igreja motel dili ya horas tuku siya dader makenedet lahaluha hato obrigado wain quartel general das ffd tele ya fatohada loran ronullu recensia fulan janeiro tinan rion rua sanulure senualu vice presidente comissão organizadora loran rua fulan febrero tinan rion rua sanulure senualu cesario marshal ximenez tenente coronel esta é a rua la preparação da eleição antecipada vaticana se analisa caso abuso sexual enxili vaticana se analisa caso abuso sexual enxili ffd tele garante siguran se e proses y elisão antecipada se lao durante horas ronullu recensia nilarang major general lera nan timor hato informasang ne hafoing halang kontro presiden repubblica sefi estado mayor ffd tele major general lera nan timor deklara ffd tele se uja meus tomak ato garante elisão antecipada belao hoakmate hafoing asurumalu ho presiden ti repubblica francisco guterres luolo ea palacio presidencial major general lera nan timor hato tem ffd tele ea fierba pobo belgarante elisão tamo pobo ea no maturidade as non responsabilidade va a menina preparação va a eleições antecipadas anensio locaudianca tá forzas armadas pronto durante 24 horas tamba responsabilidade de segurança estabilidade e forzas armadas o policial é minha libra biaria dificuldades mas militar quando comando for ordem la rareba dificuldades ou problemas pao indi pao indi quando va la bela ma kama explica dia hao la conseilalo tambaida ni la oso cedau calo dia haca tem problema disciplina militar per militar tem que cumprir ea problemas por exemplo conava comunicação conava transporte ea amada ea 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 agora 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 a uma cana de suportar barra agora nega fácil tamba o dan a o tamo te aum la ranga ea a o latak botita o dan para o caos sai o lucai largo e chelú daluma o dan pôto com os obisicum os alabertama tamo o tau que tem inimigo magatoboyalara nga o to o tamo te ama o que é o mas alto com a m de ne Ahora no hay problema. Ahora la cuestión de iniciativa, como la gente dice que no tenía, hallo y ya está para hablar, pero él cumplió la misión, pero que no me comandó. No hay una elección, la seguridad de la elección, la PNTL y la FDTL está pronto durante 24 horas. Relación con la seguridad de la elección antecipada, el ministro de Defensa de la Seguridad José Agustínio Sequeira Somocho afirmó en la Cátedra, en el spraw 뒤 de la FDTL y la PNTL se maneja la seguridad de la salud de FDTL, de la seguridad particular del presidente Twitter durante la campaña. E conいきます. de Marítima y Porto Dili, y ahora un ruido no lo recientó lo que fue en janeiro. Comandante-geral Pentel, Comisario Policía, Julio Ornai-Rateten, Equipa Pentel, o Benen, se hay en Delegação Competencia, tuve lo que contener no ralo testa para amostra. Teste sample, no se neocida, Delegação Competencia, Ministro Público, se hayan para Servicios de Invención Criminal y el proceso de investigación, de Servicios de Invención Criminal, se hayan pedido para el Ministerio Público con la examinación de laboratorio, test laboratorio. O Ministro Público autoriza que se hayan para el laboratorio de BNN, o en Australia, Portugal, etc. O sea, se hayan para el Ministerio Público. ¿Cuánto de Delegação BNN se ha hecho en la fatiga? No, no, en la fatiga ¿no? No, no, en la fatiga ¿no? La gente se ha ido a la iglesia, que se ha suspeito a la vítima. La gente se ha ido a la iglesia, pero se ha ido a la información. La gente se ha ido a la iglesia, que 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 se ha ido a la iglesia. En la orientación de los directores del municipio de Jotuotu, se identifica el ex-brigado del ex-operador de la Policestaf en el servicio y la elección parlamentaria en la elección presidencial de la Nancotuk. Entonces, continúa apoyo a la elección antecipa. En la orientación de los directores del municipio de Jotuotu, se presentan en la orientación de los directores del municipio de Jotuotu, Gracias, señor Baslima. Gracias, señor Baslima. Gracias, señor Baslima. Gracias, señor Baslima. ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Acompanha a información sobre el mundo. Acompanha a información sobre el mundo. Papa Francisco Searucan y investigador Ida Baxile, donde analiza el caso de abuso sexual en la iglesia católica. Vatical sobre el caso de abuso sexual en la iglesia católica. . que recogió de la iglesia católica en la iglesia católica en la iglesia católica en la iglesia católica. La conferencia de Copa de Chile, este paso que el Papa ha dado, muestra que la conferencia de Episcopal Chile, que el Papa Halo ha dicho que durante la visita a la iglesia, no durante la humilidad, y que tiene una mensaje fuerte en el día. La historia ha dicho que no se ronan en la iglesia, no básicamente en la iglesia, y la situación que se va a suceder en la población, en la iglesia. La situación que se va a suceder en la iglesia, en la iglesia, se va a suceder en la iglesia. La situación que se va a suceder en la iglesia, en la iglesia, se va a suceder en la iglesia. La invitación, el highlight de la iglesia, y Carolina, la situación que se va a suceder en la iglesia, en la iglesia. marcial masiel fundador valesionario cristian y atinan rio rua lima en el entorno lo recién maten a fin ataque y de acontes y provincia y clip siria tuy relatóri observatóri siria badiret zúmanos no servízo resgate iha atáquené hamate emana en tolu nulú resín por sí que me resiste ataque área husi rússia mutu clima nulú resinen hóvian funú rússia o siria tomo mentu yane amy resiste incursión basic tolu nulú deve atingir cidad de sarakib seria bakazo maté sira documentos ona to horas né martir basic oranulú resín ruá media estatal siria la relata bataque aéreo né may be ha detencatat exército con el aliado sira alarga sirania controló iha torno base aérea serviço resgate iha territorio rebelde conhecido whole white helmet informa catac ataque aéreo iha oras runulú resín hat ikus atingzi aldeia iha provincia noroeste chefe defesa idlib mos ha deten avión sira atingir mercado visitar iha parte norte sarakib hodi prejudica equipe médica sira notaca hospital hatamba que está un goberno siri hateten sira focadidba alvo militante nori zeta bbk ataque ba facilidad civil sirahan esan hospital tamo sida faxada suq me maada li hidútha almarzara uctalatat arzak unnaz be axelai himma talatat addima advogado ex-presidente brasil lula da silva hui suba tribunal recurso ato fofila passaporte ex-chefe estado nebesita tamo desconfia comete caso corrupção foi na leisne tribunal recurso prende passaporte ex-chefe estado brasil onde defende de provas evidente hui tribunal nian bakazul lula da silva tamo desconfia retan suborno nomos halakon osan estado baújo privado relacional acuazune advogado lula nian hateten sira se fotim medidas legal o de hui suba tribunal recurso ato fofila fali cliente ea passaporte siramos considera acto hui tribunal ne viola direito constitucional no liberdade circulação é uma restrição ao direito de ir e vir do ex-presidente lula que não se justifica até porque baseado em um processo que não está sob a jurisdição do juiz que determinou essa medida então nós iremos tomar as medidas legalmente cabíveis para reverter essa restrição indevida ao direito de ir e vir do ex-presidente ele tem o direito de viajar ao exterior ele participaria de um evento organizado por um órgão das nações unidas que iria discutir o combate à fome na áfrica e era um evento importante e era muito relevante que o brasil pudesse participar dessa discussão através da presença do ex-presidente lula turma tenec na embalo ea brazil caso nebel lula comete no dar imagem negativa ida banha campanha política tamba lula a cara candidata anba eleição presidencial nebe se realiza e retina oen opressão ba passa por tene lula sei lá halo viajem ba e topia pode participar ea conferência união africana população siria e chile simu vacina contra febre amarela molocala viagem para brasil organização mundial saúde informa caso bom horas febre amarela ea brasil aumenta luta no resultado em na rua no lomate ea semana irá clibar tamba situação ea brasil grave teve população siria ea cili tem que incluir ea clínica sira ato participa ea campanha vacinação contra moras febre amarela temos a esperança de que valeu a pena nos quedado toda a noite dormir ea clínica masque auto bayhar ai noia calan nebel malirin mave importante a verhetan vacina sound mave hotter este hostes a une tamba vacina e2 andate no a me think a hencler animus tengice sireno i dan no se puede hacer nada. Los niños no se han ido a la casa, no se han ido a la casa. No se han ido a la casa, no se han ido a la casa. ¡Vaya a viajar tranquilo también! Mi vida ni en la universidad dormía en la calle. He salido de vacaciones a acampar, pero esta situación... Si no ha muerto, no lo he ido a la escuela. Si no ha estado ni estudiando, no se puede hacer nada. Si no ha ido a la casa, no se puede hacer nada. Si no ha ido a la casa, no se puede hacer nada. Pero la situación no es triste. Y no es un día con dignidad. Si no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Espero lo antes posible. Porque no hay certeza de cuándo va a ocurrir. Tampoco. No se puede hacer nada. Si no ha ido a la casa. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Boras febrero amaral. Erra Nesam Moras, Nebe transmite. El su susuc Somo, Nebele Ramat, MSI, Nebeer, retan infección. También la Organización Mundial de Saudía, alerta para turistas. Zira, Nebeer, a cara que visita al Brasil, tem que se ha muo vacina. Esto continúa la noticia deportiva. Durante nuestra presentación del club Manchester City, defensa la puerta de la ciudad de la Núñez, agradece a nuestra equipa que nos ayudó a tomar la Copa de la Superliga y que nos ayudó a la Núñez de la Núñez de Lima. La información de los medios de España, en el partido de Japón, en el partido de менera. El jugador futbol internacional en Inglaterra, David Beckham, H intéressato el equipo Фútbol a través de la Ciudad de Miami, Estados Unidos, América. Este es un sueño, no solo para nosotros, como un grupo de liderazgo, no solo para nosotros, como un grupo de liderazgo, no solo para nosotros, como un grupo de liderazgo, no solo para nosotros, como un grupo de liderazgo, no solo para nosotros, como un grupo de liderazgo, no solo para nosotros, como un grupo de liderazgo, no solo para nosotros, no solo para nosotros, como un grupo de liderazgo, no solo para nosotros, no solo para nosotros, no solo para nosotros, no solo para nosotros, no solo para nosotros,